¿Y por qué entramos? ¿Y dónde me encontraba antes? Pues realmente mi vida dio un giro de 180 grados. Cuando falleció mi papá, nosotros perdimos todo. La familia de mi papá no nos apoyó en nada, nos dieron la espalda. Yo nada más terminé hasta la prepa y realmente llegué a un punto que dije, no quiero estudiar porque mi mamá no va a poder pagar la carrera que quiero. No sé qué voy a hacer, mi familia no me está apoyando y toda la vida para mí fue un cambio muy drástico. Entonces me presentan esta oportunidad y yo la verdad sí dije, no entendí nada, pero entendí que yo podía generar ingresos cada vez que un familiar, amigo conocido pagara su servicio celular y me dio todo el sentido. Y yo en ese momento dije, va, pues le entramos. No entendí, no sé cómo le voy a hacer, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque de aquí va a salir para mi futuro, de aquí voy a poder yo seguir estudiando, de aquí le voy a poder ayudar a mi mamá a salir adelante. Gracias a Dios nos ha ido muy bien. Vamos a cumplir dos años maravillosos donde yo realmente cambié de mentalidad, cambié de rumbo porque yo antes no podía hablar en público, no podía hablar ni siquiera por Zoom. Yo me ponía a llorar, me ponía a temblar y gracias a la mentoría de mis líderes, pues perdí ese miedo y aquí estamos otra vez. ¿Y qué empresa les estoy poniendo enfrente? Lo que ustedes están viendo en pantalla es Flash Servicios. Es la primera compañía de empresa, es la primera compañía, perdón, de servicios esenciales que te premia por recomendar. Todos hemos recomendado películas, restaurantes, todo recomendamos, pero alguna vez te han ofrecido algo a cambio, no. Entonces desde ahí empieza la diferencia. Ahora tenemos varias marcas registradas que nos dan la confiabilidad de que lo que nosotros hacemos es muy cierto. Ahora, ¿cuál es nuestra misión? Empoderar a las personas a que generen ingresos como las grandes compañías. ¿Quién conoce Telcel? Todos. ¿Quién conoce Comisión Federal Electricidad? Todos. Imagínate que tú puedes ganar hoy en día como esas empresas. Yo digo, la piel se me pone chinita todavía. No sé ustedes, pero yo ahorita créanme que estoy súper emocionada. Ahora, ¿qué es lo que sigue? La trayectoria de éxito. No somos una compañía que acaba de iniciar hace 5 años, hace 10 años. No, tenemos 27 años. Inició operaciones en 1993. Tiene 27 países. Al país que llega es el país que va a predominar. Esto ya es una realidad. Ahora, tenemos más de 4 billones de dólares en ingresos anuales en los últimos 5 años. Imagínate eso. Y además millones de clientes adquiridos alrededor del mundo. Yo digo, si te vas a asociar con alguien que sea la número 1. Por eso yo digo, investiga bien a la empresa. Puedes investigar todo esto de nosotros y realmente te va a explotar la cabeza con todo lo que vayas a ver. La que sigue, por favor. Bueno, ahora, ¿qué es en la que nos dedicamos nosotros? ¿Qué es lo que hacemos? Pues realmente, digo, es súper sencillo. ¿Y cuál es nuestro modelo de negocio? Lo primero es que no es una empresa tradicional. Levante la mano quién de aquí ama tener jefes. ¿Quién ama tener un horario de 8 horas corridas y a veces hasta más? Conocí a una chica a la que le presenté el negocio y me dice, es que después de esta pandemia trabajo más y me pagan menos. Yo dije, no puede ser. Nos están explotando y aún así la gente no quiere dejar su zona de confort. Entonces, ¿qué hace esta empresa? Quita la publicidad, el telemarketing, los buzoneos. ¿A poco a ustedes les gusta cada vez que Telcel nos marca y nos dice, oye, cámbiate mi empresa? Nos gusta. No. ¿Nos gusta la publicidad que vemos en las televisiones? No. Entonces, nuestra empresa muy inteligente, ¿qué es lo que hace? Va hacia nosotros y nosotros vamos hacia el cliente. Eso se le conoce como marketing de relaciones. Tú te relacionas con la persona. Yo digo, es mejor cuando ves a la persona frente a frente y tú mismo le das la publicidad. ¿Por qué? Porque siempre así lo hemos hecho. Ahora, ¿cuáles servicios ofrecemos? ¿Quién hoy en día usa el servicio celular? Todos. Y lo vamos a seguir usando. ¿Quién usa el internet? Todos. ¿Quién usa el gas? Todos. Entonces, ¿da sentido esto? Claro que sí. ¿Y qué servicios tenemos? Aquí en México tenemos telefonía móvil, tenemos internet de alta velocidad y servicio de seguridad para hogares y negocios. ¿Qué es lo que tenemos en Colombia? Televisión satelital, tenemos internet y tenemos telefonía móvil. Y en Perú, que acabamos de aperturar ese país, tenemos telefonía móvil. ¿Conocen gente que usa el celular? Sí, todos conocemos. ¿Pero qué más viene? Teléfono para el hogar, electricidad y gas. ¿Conocen gente que usa la luz? Sí, todos conocemos personas que tienen estos servicios en sus casas. Ahora, ¿qué servicios tenemos actualmente en Estados Unidos? Celular, internet, tenemos el paquete, tenemos televisión, energía, seguridad de automatización para hogares, procesamientos de pago y protección de robo de identidad. Imagínate que todo esto lo pudieras tener tú en tus manos. ¿Qué dirías? A explotarlo. Entonces, ¿qué crees? Te tengo la mejor noticia. A México va a llegar todo esto. Yo digo, si no estás ahorita así como yo estoy, que te digo, tengo la piel chinita, créeme que todo esto viene a México. Ahora, si tú observas en pantalla detenidamente, observarás los aliados estratégicos que tenemos. Me puedes poner ahí en los... Ok. ¿Así me siguen escuchando? Sí. Entonces, todos estos aliados estratégicos que tenemos son entre la 1 y la 2. ¿Qué te quiero decir? Y fíjate la magnitud de empresa que tenemos en nuestras manos y a veces no la aprovechamos. Entonces, yo digo, hay que explotar todas estas empresas que las tenemos en nuestras manos. Ok. Sigue, por favor. Ahora, tenemos dos maneras de comenzar. Muy sencillo. Si no te ves generando ingresos, pero sí ayudando, pues te puedes hacer cliente. Vas a conservar tu mismo número. Vas a tener miles de puntos de recargas. ¿Quién conoce el Oxxo? ¿Quién conoce Farmacias Benavides, Farmacias Guadalajara, tienditas en la esquina? Hay muchísimas. Y ahí me encanta cada vez que voy a una tiendita y tienen Flash Mobile. Yo digo, no, es increíble. Estamos abriendo el mercado. Tenemos tarifas muy competitivas y además ayudas a alimentar a niños y familias. Y además puedes tener tu servicio gratis. ¿Qué empresa te da el servicio gratis hoy en día? Ninguna. Y lo mejor de todo, aquí vas a ayudar a un niño a que coma. Y la segunda es que si tú te ves ganando dinero, podrás generar ingresos cuando miles de personas pagan estos servicios. Imagínate lo que puedes hacer. Muy bien. La que sigue, por favor. Bueno, aquí les voy a dejar con una persona que yo admiro muchísimo. Yo digo que es como mi padre adoptivo porque así fue como me... Desde que lo conocí me dice, yo voy a ser tu papá adoptivo. Él fue el que me enseñó pues a empezar a leer porque yo odiaba leer literalmente. Me ayudó a salirme de mi zona de confort. Es muy divertido. Le encanta ayudar, pero sobre todo está teniendo el éxito y está teniendo los resultados que es lo más importante. Y los dejo con Gerardo Vázquez. Muchísimas gracias, Kenny. Un aplauso. Desde aquí vamos a darte un aplauso a todos. Ahí digitalmente vamos a dar un aplauso a Kenny. Acaba de dar una excelente presentación, pero sobre todo súper natural. Te tardé exactamente 13 minutos. Así es que felicidades, Kenny. Por eso ya eres un ejecutivo, entrenador de equipo y vamos por tu ETL que está literalmente a nada. Y pues sin más, vean qué nos ha compartido Kenny en este momento. Dice, ¿Quién es la compañía? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cómo tú puedes participar? Que somos la número uno y que estamos expandiéndonos en todo el mercado de Latinoamérica. Que ya tenemos 27 años. Estamos en 27 países. Y cuando tú ves todo eso, es guau. Bueno, está espectacular. Ahora déjame decirte que adicionalmente a ti ser un cliente, ahorrar y ayudar, también puedes ganar dinero. Y es justamente convirtiendo en un brand líder, un distribuidor de marca, adquiriendo una de las licencias que te permite ser un distribuidor global de los servicios de la compañía. ¿Qué beneficios tienes tú al obtener tu licencia? Mira, vas a tener un negocio totalmente en línea entrando al e-commerce. Tú sabes que quien no está en el e-commerce hoy, literalmente va a perecer en los siguientes cinco años. Ya está totalmente declarado. Pues tú vas a tener completamente tu tienda en línea en 27 países. Literalmente tienes más de 54 páginas en todos los idiomas. Un centro robustísimo de atención a clientes, 24 horas, 365 días del año. La compañía con todos los corporativos que tiene de manera regional, mientras en una parte del mundo están durmiendo, en otra parte despertando y están atendiendo a tus clientes. Está fantástico, ¿no? Todo un sistema de seguimiento y reporteo, tu oficina en línea, donde vas a administrar totalmente tu negocio. Y aparte beneficiarte de todas las alianzas, de esos aliados que ya tiene la compañía alrededor del mundo. Ahora, tú para adquirir los derechos de distribución con esta licencia, harás una inversión única, menor por primera vez, de 975 mil pesos en el caso que se hace en Colombia. La licencia para México tiene un valor de 6 mil 700 pesos más envíos e impuestos e igual para Perú de 995 soles. Así que por la cantidad igual o menor a la de un teléfono celular, tendrá los derechos de distribución de la compañía a nivel global en cualquiera de los 27 países. Ahora, déjame compartirte y pon muchísima atención, por favor, sobre lo que te voy a explicar ahora, que son las maneras, algunas de las maneras, porque te voy a explicar todas, te voy a explicar tres maneras y particularmente para el mercado latinoamericano, México, Colombia y Perú, de cómo es nuestro plan de compensación, cómo te retribuye la compañía. La primera poderosísima es el ingreso residual personal. Residual significa que vas a hacer el trabajo una sola vez, bien hecho y todos los meses que tus clientes estén usando y pagando el servicio, tú vas a estar cobrando, escúchalo bien, hasta el 10% de la factura de esos clientes. No tienes límite, tú eres el de azul, así que todos los clientes que tú tengas, pues de esos vas a estar cobrando hasta de por vida el 10%. Segundo, que la compañía también te permite, así como tú y como yo, nos hizo sentido que tú compartas esta oportunidad para que más personas que se vean realizando esta distribución, adquieran su licencia y también ellos adquieran clientes. Pues bueno, cuando ellos adquieran clientes a través de tú crear equipos de distribución, la compañía te va a permitir generar ahora un ingreso adicional, residual adicional de hasta el 6%. Esto es espectacular, porque cuando lo analizas, aquí estás ya generando un ingreso de un trabajo que tú de manera directa ya no realizaste. Y está poderoso realmente aquí el apalancamiento en el crecimiento de equipo está espectacular. Tampoco tienes límite de socios, no tienes límite de clientes y no tienes límite de servicios. Y justamente la tercera manera es que la compañía, al ser una compañía de servicios, generamos ingresos a través de la adquisición de clientes. Bueno, pues según la cantidad de clientes que tú vayas adquiriendo y dependiendo el nivel de rango que tú ya tengas en la compañía, pues listo, te va a pagar bonos por ayudar y enseñar a otras personas que hagan exactamente lo mismo. Y déjame compartirte un escenario hipotético el cual te va a permitir razonar y entender de una mejor manera esto. Mira, de una manera muy sencilla vamos a poner esto. Que todos, partiendo de ti, todas las personas que desarrollan el negocio adquieran 40 clientes y seguro tú tienes 40 clientes, 40 personas a torredor que usan y pagan el teléfono. Pues listo, pues estarás ganando el 10%. ¿Y qué pasa si todos los clientes aparte, ellos estén consumiendo en Colombia unos 30 mil pesos al mes, en México unos 200 mil pesos y en Perú unos 40 soles. Listo. Ahora que cada uno de nosotros como Brand Leaders le compartamos por lo menos, fíjate bien, a dos personas. Y estas dos personas hagan exactamente lo mismo. Dos dicen a dos, a cuatro, a seis, ocho, 16, 32, etcétera. Si hacemos esto, siete veces tendrás 255 centros de distribución, incluyendo el tuyo. Y si todos adquieren 40 clientes, tendrás un total de 10 mil 200 clientes. Fíjate bien, solo tú los puedes hacer, pero en equipo los puedes hacer mucho más rápido. Ahora fíjate bien cuánto recibes de comisión desde un punto 25 y entre más profundo y más clientes tengas, va a estar generando hasta el 6%. Esto, ¿cuánto te representaría a ti? El momento que desarrolles justamente esto que estás viendo en pantalla, estaría teniendo unos ingresos superiores a los 4 mil dólares mensuales. Y la verdad, pon un dedo pulgar ahí, si a ti te ayudaría, ni cómo cambiaría, ni qué podrías, qué estilo de vida tendrías con 4 mil dólares mensuales. La verdad es que de manera contundente te puedo decir que tu vida será totalmente distinta. Muchos incluso me dicen, ¿sabes qué? Ayer a mí con el 50% de ese ingreso estoy más que feliz. Y otros hasta el 25. Lo que sí te quiero decir es que no vas a ganar tú eso, tú puedes ganar esto o inclusive más que esto. Depende de ti a qué velocidad conduzcas este Ferrari. Y justamente la tercera manera son los bonos dependiendo jerárquicos, dependiendo la posición que tú tengas por ir adquiriendo clientes. Entonces cada vez fíjate bien que tú le ayudes y le enseñes a un nuevo distribuidor que se sume, adquiere su licencia y le ayudes y enseñes a adquirir sus primeros 4 o 5 servicios y se califique como QBL, dependiendo la posición que tú tengas, vas a poder generar bonos. Estos bonos se pagan a la semana. Bonos de 15 a 350 dólares por cada vez que esto suceda. No hay límite. Nuestro equipo estamos generando alrededor de 100 brand leaders calificados a la semana. Es espectacular. Imagínate que un ETT, por ejemplo, en México, recibe alrededor de 300 pesos por cada vez que hay una persona. Imagínate que tu equipo le ayudó a 10 personas. Pues listo, te caerían 3 mil pesos a la semana, ¿verdad? De haber realizado eso. O si eres un ETL, 800 pesos en México, por 10 serán 8 mil pesos adicionales. Pero si tú eres un RD, un director regional o un TC, aquí hay varios RDs en la sala, déjame decirte que aquí cambia totalmente tu vida. Aquí ya te dedicas 100% a esto por la forma en la que incrementa. En México, para que tengas una idea, recibirías un bono de línea directa de 2 mil 300 pesos cada vez que alguien en tu equipo o tú de manera directa le ayude y le enseña a una nueva persona a desarrollar su centro de negocios. Imagínate que mismo ejemplo, que hayan ayudado a 10 personas, serían 23 mil pesos esa semana. Lo que te quiero decir es que no hay límite, que tú sigas adquiriendo clientes, sigas creciendo tu distribución. Y algo que es súper importante es que la compañía, aparte de los ingresos que tienes, a los máximos productores de esta posición de RD en adelante, y ahorita justamente se va a lanzar, se está lanzando un viaje para todos los que se conviertan en directores regionales o que no es de equipo de aquí, fíjate bien, al mes de marzo 2021, pues listo, tendrás un viaje totalmente pagado para dos personas. Así es que, si fuera tú como yo, estamos trabajando intensamente porque nos queremos ir la mayor cantidad de personas de mi equipo, como coordinadores de equipo, a este viaje, ¿verdad? Y deja de eso el viaje, con quién, con quién te vas a rodear y cómo te vas a inspirar, personas como Alberto Lovato, como Rabón Casate, como Raúl Mamada y los grandes líderes de la compañía. ¿Cómo logramos todo esto? Gracias a que nuestro equipo y nuestra compañía tiene todo un sistema de formación y asistencia. Somos el único equipo en United Network International, que contamos con nuestra propia universidad de negocios y liderazgo, donde vas a tener capacitaciones locales, entrenamientos en línea, eventos nacionales, todo un equipo y soporte por parte de la compañía, llevándote y mentoreándole en un calendario y una agenda semanal de capacitación espectacular, donde tú vas a ser dueño de tu propio negocio, pero nunca, nunca vas a estar solo. Tenemos grandes resultados en la compañía. Y algo que me encanta son justamente las historias. Historias totalmente de éxito, personas que llegaron a la compañía, no tenían la experiencia, no sabían hacer esto antes. Y así que tenemos desde ingenieros, licenciados, abogados o personas que literalmente ni siquiera terminaron los estudios como académicos, pero han tenido grandes resultados. Jóvenes desde 23 años, como Manuel Belderraín, que inició justamente a los 19 años en una situación muy adversa, ¿verdad? Papá ya de dos niños, con unos temas económicos muy difíciles. Y bueno, ahora a los 23 años hace una afirmación y declaración que muchas personas nunca lo logran hacer nunca en su vida, donde dice que ahora tiene segura su familia. Omar Ahumada, un empresario tradicional, pero que tenía techo por los ingresos en la familia, ¿verdad? Para ser una empresa de familia. Dos, trabajaba de lunes a domingo, de 7 a 7. Y justamente recién casado, en lugar de estar felizmente casado, dice que estaba felizmente endeudado, ya que deba más de 5 mil dólares en su primer año. Y pues justamente ve esta oportunidad, lo empieza a desarrollar y hoy tiene tiempo para pasarlo con Alain Leonor, su esposa, con la bebé Leonor todos los días, hacer ejercicio, trabajar, integró perfectamente, flashe a su vida. Y bueno, es maravilloso. Y así son las historias de todos nuestros vicepresidentes, nuestros directores como Ramón Casate, como Miriam de la Sierra Ibaix Bocari, o como nuestro vicepresidente regional, Joao Reis, o el líder de nuestro equipo. Arna Politano, la parte inferior derecha de tu pantalla, él es quien lidera a nuestro equipo, lleva 22 años en la compañía, un es rockero, ¿verdad? Imagínate, rockero, cabello largo, guitarra, ya sabrás. Pues bueno, sus 29 años vivía en un departamento asignado como con muchos músicos, ya sabrás cómo viviría. Y ahí se dio cuenta que tenía que ser un cambio, arrancó en la industria, siguió nuestra compañía y cinco años la estuvo observando antes de que tomara la decisión. Se subió a la compañía, en su primer año se convirtió en el primer vicepresidente superior de la compañía, círculo de campeones en todos los continentes, creciendo un ingreso superior de una manera espectacular, forma parte de la lista de los hombres más millonarios de la industria, está en el lugar, la última vez que lo chequé, estaba en el lugar número 50. Entonces imagínate las historias que tenemos y todo el tiempo en nuestro equipo, personas que se califican, se ganan bonos, ¿verdad? Siguen creciendo grandes historias de éxito alrededor de todo nuestro equipo, en Colombia, en Perú, en México, jóvenes de 17 años, jóvenes de incluso, aquí yo tengo una joven de 16 años, se acaba de ser ejecutivo, entrenador de equipo con bonos de 5 mil pesos y esas historias se repiten gracias a que nuestro sistema es súper divertido, es sencillo, es duplicable. Así es que tenemos una excelente noticia para ti. Mira, tenemos justamente a todas las personas que arranquen su negocio en este, su licencia, en este mes de octubre, te vas a poder ganar bonos, fíjate bien, en Colombia, más de 18, perdón, de 15 millones de pesos colombianos. Guau, todo lo que podrías hacer con ese dinero en los siguientes 90 días, pagando seguramente algunas deudas, ayudando a tu familia, a tus papás, serías el héroe de tu familia. En México, más de 165 mil pesos de bonos de arranque rápido y en Perú, más de 15 mil 600 soles. Ve con la persona que te puso, que te invitó a esta presentación, dile que estás listo para arrancar, que quieres saber cómo te puedes ganar esos bonos. Hacemos tu plan y nos ponemos manos a la obra. Vienen más países, vienen más servicios. Estamos a punto de crecer en servicios en Colombia, irnos a un cuarto servicio en México igual, a un cuarto servicio poderosísimo, que será un triple play, con unas tarifas y unos planes espectaculares, una oferta súper agresiva. Nuestros eventos siguen creciendo todo el tiempo, llenamos estadios donde nos paramos, literalmente llegamos y dominamos. La expansión que viene para toda la parte de América Latina es poderosísima, como tú puedes ver en este mapa. Ya pasamos la apertura de México, apertamos el Colombia, ya estamos en la fase verde que fue Perú. Siguen nuestros siguientes dos países, que Chile y Argentina los siguientes 12 meses, para continuar después en Centroamérica y terminal con el gigante de Brasil. Más de 750 millones de usuarios hay en este mercado. Mira, yo les digo que déjenme el 1% del mercado, lo demás ya se lo pueden quedar ustedes, estaría perfectamente feliz. Si es que al final siempre sucede en nuestra compañía, en nuestras presentaciones que nos encontramos con tres tipos de personas. La persona número tres que dice, ¿sabes qué? Yo quiero ahorrar en mis servicios, quiero ayudar a la persona que me invitó, le quiero dar de comer a un niño, quiero participar en esta labor tan loable. Perfecto, ve con la persona que te invitó, contrata el servicio. Muchísimas gracias, serás una bendición para la persona que te invitó, para un niño y estaremos eternamente agradecidos contigo. La persona número dos, una persona manzana verde, es una persona que quiere más información. Es normal, no te preocupes, conéctate el día de mañana en esta misma sala a las 7 de la noche. Estaremos dando la misma información para que la vuelvas a recibir nuevamente. Quizás invita un par de personas para que también la escuchen contigo. Conéctate a nuestras páginas www.acn.com y www en inglés whoisacn.com y vas a encontrar toda la información ahí. Síguenos en los canales oficiales de YouTube e Instagram y Facebook donde encontrarás más información. Y si tú eres la persona número uno, yo fui una persona número uno, una manzana roja, que dije, listo, quiero iniciar ya mi negocio. Me acerqué inmediatamente con Omar y le dije, oye Omar, pues, ¿qué hay que hacer? Es más, yo le pregunté ese día a Omar, oye Omar, ¿son euros o son dólares? Y me dijo, no son pesos. Dije, aquí está mi tarjeta, quiero registrar a mi hija en este momento. Y así fue como arrancó Yoli su licencia. Así es que, si tú ya estás este tipo de persona, ¿cuándo es que hay que comenzar? Hoy. Arranca tu negocio hoy. La persona que te invitó sabe hacerlo de manera perfecta. Activamos tu tienda en línea. Vamos a asistir a tu siguiente entrenamiento, que es precisamente el día de mañana, 7 de la noche, en esta misma sala. Vas a convertirte tú en tu primer cliente y eres dueño con una licencia de telefonía celular, de internet, de alarmas en México, de televisión satelital, internet en Colombia, ¿verdad? O en Perú de telefonía celular. Es que hazte tu primer cliente. Despierta con todo el mundo de tus familias y amigos el interés. Fíltralos a todos. Tú quieres que unos sean tus clientes, unos van a ser tus socios, que unos te van a referir personas. Eso significa filtrar. Vamos a organizar junto contigo tu primera presentación. En esta semana, en esta misma semana, hacemos tu primera presentación para empezar a construir tu equipo, aumentar tu cartera de clientes todos los días y con esto llevar tu negocio precisamente a otro nivel. Así es que muchísimas gracias a todos por haberse conectado a esta presentación de negocios. Espero hayas tenido la visión. Y justamente te quiero dejar con algo. Si tú eres de las manzanas verdes, que quieres más información, conéctate. Aparte del día de mañana a las 7 y durante toda la semana, conéctate este próximo sábado. Haz una captura de pantalla a nuestro entrenamiento semanal. Está espectacular. Con los mejores líderes a nivel latinoamericano que tienen todo el éxito, donde vas a aprender el sistema comprobado de éxito que tiene la compañía durante 27 años, que ha permitido que personas puedan construir sus negocios de manera independiente y ganar, como ya lo hacen las grandes compañías de servicios esenciales. Así es que excelente, excelente inicio de semana, excelente domingo. Les mando un fuerte abrazo a todos. Espero que tengan una semana alta. Les mando un abrazo virtual, ¿verdad? Desde acá. Recuerden que Flash eres tú, somos todos y que tienes que cumplir el propósito de Dios en tu vida en convertirte en la mejor persona de ti mismo. Muchísimas gracias, felicidades, Kenia. Y nos vemos el día de mañana. Y al equipo, recuerden, mañana 8 de la noche seguimos con nuestro reto GoPro de 30 días. Va a estar espectacular. Mañana tenemos a Manu La Rocha, ¿verdad? Espectacular lo que vamos a tener el día de mañana. El tema es cómo desarrollo lista de contactos. Mañana nos toca lista de contactos y cómo invitar de manera profesional. Los dos temas tan espectaculares por Manu. Así es que mañana todos al Flash Challenge de 30 días de hacerte profesional. Vamos a tomarnos una foto. ¿Qué les parece? Vamos a poner todo su dedo índice arriba. ¿Verdad? Todos felices. Su mejor. Dejen yo me quito hasta mis lentes. ¿Verdad? Listo. Vamos a la una. Cámaras, cámaras. A las dos. Y a las... Una más. Una cámara más que enciendan. Listo. Luego me reclaman que no salen. Conste, ¿eh? Ahí estamos. Una, dos, tres. Perfecto. Un abrazo. Dios los bendiga. Pasen excelente noche. Y recuerden que Flash eres tú y somos todos.